¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos mis queridos Libra, espero se encuentren súper bien, ya estamos aquí con toda la energía y todo el flow para traerles ese mensaje angelical que tienen los arcángeles para ti el día de hoy y es sobre el amor. Vamos a ver Libra qué mensaje tienen para ti los arcángeles. El primer mensajito para los que tienen pareja me dice que es momento de compartir tiempo con tu pareja, date tiempo con tu pareja, siento que va a estar fluyendo un amor muy bonito, un amor fuerte, un lazo fuerte entre ustedes dos. Quien tiene una relación de algún tiempito me dice que está con una llama gemela y que es el lugar en el que debe estar y que tiene que pensar en cuáles son esos sueños que quiere cumplir o que siempre habrá querido cumplir con su alma gemela, su llama gemela. Para que empieces a... Es como, voy a poner un ejemplo, yo siempre habría querido que mi pareja, no sé, me diera un masaje. Entonces les digo, oye, ¿qué te parece si aprendemos masajes? Y luego nos damos unos masajes, yo te doy un masaje a ti, una vez un masaje a mí, o hay que buscar un libro, o hay que ver un video, o hay que tomar un curso, o a lo mejor es un viaje que siempre has querido hacer, tal vez es una actividad, tal vez quieres aprender algo. Y estas son las recomendaciones, que cumplas ese sueño que quieres con tu pareja, es momento de compartir. Es un muy buen momento para sembrar algo bonito en tu pareja, mi querido Libra. Y ahora vamos a seguir con los que no tienen pareja y están buscando. Y dice así, ¡guau! No, pues trae todo el flow, mi querido Libra. Dice que tú no te decides andar y salir con alguien, o declarartele a alguien, o darle el sí a alguien, pero aquí me dice que hay una persona que quiere todo contigo, y que es una persona que, o sea, con la que vas a cumplir muchos sueños, en el caso de que te animes a compartir tiempo con esta persona. Yo veo cosas súper positivas entre tú y una relación, pero yo te veo a ti indeciso, inestable, dudoso, y tu energía cero, o sea, sin avanzar, sin avanzar hacia conocer a nadie. Sí, pero siento que tu corazón es de que quiere una pareja, pero no haces ninguna acción como para sí, tener una pareja. Es como un poquito contradictorio, pero puede ser que estés pasando exactamente por esta dinámica. Así es que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, y cuéntanos a lo que más confianza le tengas. No, ten mucho, mucho cuidado para que tu mente no vaya para la derecha y tu corazón para la izquierda, sino que los dos vayan para el mismo lugar. O sea, reflexiona realmente qué es lo que quieres, a qué le pides miedo, qué es lo que debes soltar. Tal vez debes de soltar personas, ex, o soltar miedos. Tal vez debes soltar miedos porque, es que qué tal si me traiciona, qué tal si me son infiel, qué tal si me rompen el corazón, qué tal, sí, qué tal, sí, qué tal, sí. Pues entonces, no, quédate soltera y disfruta ser soltera, o soltero, no, pero es que qué bonito sería una relación y todo, bueno, entonces haz algo para tener esa relación que quieres. Ay no, pero es que qué tal si, o sea, eso es un desgaste energético para ti, un desgaste mental. O sea, le estás diciendo a tu subconsciente que estás viviendo en congruencia, incongruencia, o sea, que quieres una cosa pero haces lo contrario. Entonces se está acostumbrando tu subconsciente en vivir en incongruencia y eso no es positivo porque te trae enfermedades. La congruencia es de que tu mente dice para allá y todas las células van para allá y cuando tu mente está con tu corazón pediado, es cuando luego empiezas a sentirte mal, mi querido Libra. Entonces, no pierdas tiempo y disfruta lo que tú quieras, ya sea estar en pareja o estar soltero, pero es momento de disfrutar lo que tú desees. Yo veo que hay mucho amor a tu alrededor, si de verdad tienes ganas de una relación, es el momento adecuado que te des la oportunidad de abrirte a conocer, primeramente, ¿verdad? A conocer a personas. Libra, eres una persona simpática, alegre, amiguera y cuando estás de buenas, iluminas cualquier lugar con tu sonrisa. Claro que hay personas que van a querer compartir su felicidad contigo. Recuerda que lo que resistes, persiste. Si tú te estás resistiendo a algo muy específico, eso vas a atraer. Si tú dices, tengo miedo a que me sea limpiar, tengo miedo a que me sea limpiar, tengo miedo a que me sea limpiar, tengo miedo a que me... ¿Qué estás atrayendo? Que te sea limpiar. Por eso, debes enfocarte, que todos tus pensamientos sean positivos, porque todo lo que piensas lo vas a atraer. Entonces, las personas valoran mi personalidad, las personas disfrutan estando conmigo. ¿Por qué una persona que quisiera ser mi infiel, si yo soy una persona que le traigo felicidad a su vida, que compartimos momentos bonitos, que me gusta estudiar, que soy buenísima en lo que hago, que soy inteligente, que soy intelectual? Tienes muchas virtudes, no pienses que la gente te va a hacer un malo, piensa en todo lo bonito que eres y que la gente lo va a ver, que lo va a notar. Mi querido Libra, te mando un abrazo fuertísimo, grande, que los arcángeles cada vez estén más cerquita de tu corazón y que te ayuden en todo lo que necesites. Cualquier mensaje personalizado que quieras recibir, mi WhatsApp está aquí en la descripción. Mi nombre es Milet Falcone8, tu traductora Angelica, y nos vemos hasta luego. ¡Muah! Dale like y suscríbete. Compártelo con tus mejores amigas y amigos. Hasta luego. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete!